Cómo decirte, decirte que yo te amo, decirte cuánto te amo, pero no me encuentro las palabras. Cómo decirte, decirte cuánto te amo, decirte cuánto te amo, decirte cuánto te amo, pero no me encuentro las palabras. Cómo decirte, decirte que siempre estás en mi mente, siempre estás tan presente, pero no me encuentro las palabras. Cómo dice, decirte que siempre estoy contigo, no me encuentro las palabras. Suba, suba, suba ¿Cómo decirte, decirte que yo te amo? Decirte cuánto te amo Yo no encuentro las palabras Y en mis caminos Yo siempre camino contigo Yo siempre camino contigo Recuerdo con tus palabras Que de una cosa estoy seguro Mira Es que no tengo palabras Y una cosa estoy seguro mirando Para decirte, decirte que yo te amo Decirte cuánto te amo Y para decirte que mi corazón es silencio Ya no encuentro palabras Y para decirte que mi corazón es silencio Y para decirte que mi corazón es silencio Y para decirte que mi corazón es silencio Gracias por ver el video Ay Jiة Y mira Y para decirte que mi corazón es silencio Gracias.